Creo que viene el siguiente vídeo, amigos, porque esto es muy importante. Dice, el gobierno ya negocia por el espacio aéreo del Sáhara Occidental uno de los puntos de acuerdo entre Sánchez y Mohamed Sexto. Vamos a escucharlo. El Ejecutivo ha confirmado este miércoles que ya ha iniciado las conversaciones con Marruecos sobre la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental, actualmente dependiente de los controladores de las Islas Canarias, para cumplir así el punto número 7 de la declaración conjunta que ambos gobiernos firmaron en abril de 2022. El gobierno señala que ya se han iniciado conversaciones en este ámbito y ha aclarado que estos contactos con Marruecos se circunscriben a la gestión de los espacios aéreos, además de a la coordinación entre ambas partes en aras de conseguir mayor seguridad en las conexiones y cooperación técnica. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el rey de Marruecos, Mohamed Sexto, se reunieron en Rabat en abril de 2022 con el objetivo de iniciar una nueva etapa en la relación entre ambos países, firmándose una declaración conjunta que en el punto 7 indicaba que se iniciarán conversaciones sobre la gestión de los espacios aéreos sin mayor aclaración. Con este diálogo Marruecos busca que España deje de ser quien gestiona el espacio aéreo sobre el Sáhara, algo que a día de hoy se hace desde Canarias. Pues atención amigos, que Marruecos avanza, están gestionando ya aguas territoriales que hay antes de España, se están metiendo en todos los lados, el espacio aéreo. Lo cierto es que la política exterior de Sánchez en Marruecos es una de las mayores traiciones que ha sufrido este país. Señor Vera, muy rápido porque nos vamos a publicar. No, toda la política con relación a Marruecos está llena de oscuridad y de tinieblas. No sabemos qué es lo que se hace. Bueno, sí sabemos lo que se hace. Lo que no sabemos es la explicación. Nadie lo aclara. Justamente en la moción de censura, don Ramón Tamames lo planteó reiteradamente y la callada fue la respuesta del presidente del gobierno. En eso y en otra cuestión que también dijo que era fundamental. Oiga, hay temas que son de gran calado y que merecen un debate en el Parlamento. El tema de Marruecos, pero por supuesto también el tema de la guerra de Ucrania, que en todos los parlamentos europeos se hace un mínimo debate y aquí no se ha hecho nada. Entre otras cosas porque, claro, luego saldría ahí la división interna dentro del gobierno, entre los podemitas y los socialistas, y eso al señor Sánchez, como el tema de Marruecos, pues no le apetece nada comentarlo.